15 años, Guatevisión Tras su llegada a Aeropuerto Internacional Aurora son detenidos un Hugo Molina Botrán, Luis Paz Masek y Carlos Arevalo. Ellos están señalados en el caso judicial traficante de influencias. A esta hora ha iniciado la audiencia de primera declaración de los tres detenidos en el aeropuerto La Aurora. Audiencia está a cargo del juez décimo de instancia penal, Walter Villatoro. De nuevo se registra un ataque armado vinculado a extorsiones. Pandilleros disparan contra piloto de un taxi en zona 5. Conductor es trasladado a un centro asistencial. En noticias internacionales se eleva el número de fallecidos tras el colapso de Puente Peatonal en Miami, Florida. Infraestructura había sido instalada el pasado sábado. Cifra de heridos también se eleva a 10. En Colombia, cubano es detenido. Señalado de intento de atentado contra funcionarios de embajada de Estados Unidos se le vincula con el grupo yihadista Estado Islámico. Y en los deportes, Guatemala es el último equipo de la región centroamericana en el Ranking de FIFA. La debacle del fútbol chapín continúa. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatavisión. Gracias por su sintonía. Nosotros estamos transmitiendo a través de Facebook Live y también a través de los diferentes canales dependiendo del teleoperador de cable con el que usted cuente, pero también puede seguirnos a través de nuestra página por internet www.guatavision.com. Iniciamos de inmediato con las noticias de información de las capturas y ataques armados que se han registrado en horas de la mañana. Nuestro compañero Alberto Cardona está con nosotros de inmediato. Le damos la bienvenida a Alberto. Se anuncia desde tempranas horas detenciones que se registran en el Aeropuerto Internacional Aurora. Personas que estaban siendo buscadas por la justicia vinculadas a un caso judicial en el cual también ya se está desarrollando la audiencia en torre de tribunales. William, buenas tardes. Pues elementos de la Policía Nacional Civil tenían información clara y exacta que esta mañana en un vuelo que venía de los Estados Unidos, pues se trasladaban tres guatemaltecos, tres empresarios que tenían una orden de captura, una orden de captura vigente desde el 8 de enero de este año. Pues las fuerzas de seguridad al momento que ellos ingresan por la puerta principal del Aeropuerto Internacional Aurora después de un viaje, pues son capturados por los elementos policíacos. Los detenidos son los empresarios Hugo Alberto Molina Botrán implicado por algunos delitos donde sobresale el delito de cohecho activo. También de Carlos Enrique Arevalo García, cohecho activo y defraudación tributaria. Y Luis Alberto Paz, también por el delito de cohecho activo. Estos tres empresarios fueron capturados en horas de la mañana en el Aeropuerto Internacional Aurora. Luego fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad por los elementos de las fuerzas de seguridad. Al momento que ingresan a la Torre de Tribunales al sótano número uno, mejor conocido como Gainero, pues algunos de los abogados defensores que ya se encontraban en la Torre de Tribunales, que tenían el conocimiento de la captura que se habían hecho efectiva por parte de las fuerzas de seguridad, pues les indicaron a sus clientes que no dieran ningún tipo de declaración a los medios de prensa. Solo entregaron un comunicado de prensa a los medios informando que estos tres empresarios pues tenían previsto esta mañana entregarse voluntariamente hacia la Torre de Tribunales, ya que tenían conocimiento que estaban siendo buscados por las autoridades de la Policía Nacional Civil. Audiencia que estaría realizando a las 10.30 de la mañana. Ellos tenían previsto ingresar a la Torre de Tribunales por la puerta principal y ingresar y entregarse voluntariamente ante el juez competente, pero fueron capturados en horas de la mañana por las autoridades de la Policía Nacional Civil. Más de 10 abogados defensores son los que ya se encuentran en Torre de Tribunales. Audiencia que se lleva a cabo esta mañana de este mismo caso, pues ya han sido capturadas ocho personas, empresarios en su mayoría que ya se encuentran en distintos centros carcelarios. También se busca poder capturar a Juan Milton Molina Botrán. También él se encuentra prófugo de la justicia en estos instantes. También él es acusado por el delito de cohecho activo, pero estos tres empresarios, como repito, fueron capturados en horas de la mañana en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Bien, Alberto, estas personas se suman a un total de 19 también que estaban siendo ya indagados en este proceso judicial conocido como traficantes de influencias. Daremos seguimiento a lo que ocurre en esta audiencia de primera declaración, audiencia que está a cargo del juez Walter Villator. En otros temas, Alberto, de nuevo, las extorsiones continúan acechando a pilotos. Ayer hablábamos de pilotos del transporte urbano de pasajeros y extraurbano. Las amenazas a taxistas y hoy, lamentablemente, se cumple una de estas amenazas en un ataque armado. Durante las últimas 72 horas han incrementado las llamadas de amenazas por parte de los pandilleros. Para nadie es un secreto que estas llamadas se siguen registrando desde los centros carcelarios, centros carcelarios que se han convertido para la planificación de secuestros y la planificación de extorsiones y asesinatos en contra de pilotos comerciantes de distintas formas. Los sicarios, pues, esta mañana atacaron a un piloto en los alrededores de la zona 5, específicamente 25 calle y 14 avenida de la zona 5. Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de color verde, según la información que pudimos obtener esta mañana, pues, disparan en contra de la humanidad del taxista, de este taxista que fue trasladado bajo con varias heridas, tres proyectiles de arma de fuego en el cuerpo por bomberos municipales. Los efectivos de la Policía Nacional Civil, que se ubican en los alrededores de la zona 5, específicamente de la comisaría mejor conocida como San Pedrito, pues, fueron los elementos que ingresaron a este sector. No se ha capturado a nadie. El taxista, pues, se encuentra en área roja. Está siendo operado en estos precisos momentos por los médicos y cirujanos del Hospital San Juan de Dios. Presentaba, como repito, tres impactos de proyectil de arma de fuego. Este hecho violento se registró a las 7 con 5 minutos. Muchos curiosos observaron el ataque armado. Muchas personas, muchos de los vecinos de la zona 5 corrieron para salvar sus vidas, para no ser, pues, víctimas de una bala perdida, ya que estos pandilleros tenían como objetivo, claro, asesinar a este taxista porque no han pagado la extorsión. Durante horas de la mañana se acercaron varios de los taxistas, amigos de los dueños de estos carros e informaron que ellos están siendo víctimas diariamente de las extorsiones. Han afirmado que ya no pueden trabajar. Tienen distintas cuotas, tanto de los pandilleros que operan en el sector conocida como La Limonada, también en la zona 5. Ahí opera La Mara 18. También hay mediaciones del estadio Doroteo Guamuch. También está operando otro grupo delictivo de La Mara Salvatrucha. Y estos dos pandillas son los que están realizando esta serie de extorsiones en contra de los taxistas que circulan todos los días por esta área. También cabe destacar que hace 72 horas, pues, nosotros les presentamos algunos audios de los pandilleros que han amenazado a los taxistas, a los pilotos de los buses urbanos y extraurbanos. Se ha comentado por parte de los taxistas rotativos de color blanco que a partir de este fin de semana estarán realizando una manifestación pacífica. Se estarán enfilando desde la 18 calle y se estarán presentando a los alrededores del Ministerio de Gobernación para que las nuevas autoridades de la cartera de gobernación, pues, les brinden la seguridad correspondiente. Les muestren los planes que ellos están exigiendo, planes de seguridad y también la nueva cúpula policíaca para que se hagan presentes a estos puntos catalogados como rojos donde se siguen registrando estos hechos de sangre. Alberto Cardona, la información de lo más relevante que ocurre en las primeras horas de este viernes. Estaremos pendientes de más actualización informativa. Mientras tanto, vamos a conocer ahora qué es lo que está ocurriendo a nivel internacional. Vamos a darle seguimiento a la caída de ese puente peatonal en Estados Unidos. Los investigadores analizaban las causas del colapso precisamente de ese puente en Miami que había sido levantado apenas hace seis días y que la cifra de fallecidos ahora se eleva a seis. Esto luego de que los rescatistas descartaran hallar sobrevivientes bajo los escombros. Los restos del puente peatonal de 970 toneladas aplastaron a ocho vehículos en una transitada avenida de seis vías. El paso había sido construido el sábado siguiendo un método acelerado de construcción, pero se derrumbó con un estruendo que los vecinos compararon al de una bomba. Así fue como colapsó el puente recién construido en Miami, Florida. 10 heridos fueron trasladados a un hospital. Uno de ellos murió según informaron autoridades, lo que aumentó a seis la cantidad de muertos que se conocen por el momento. Anoche agotamos todas nuestras capacidades de búsqueda y rescate con la esperanza de encontrar más sobrevivientes, dijo el jefe de bomberos. Determinamos que no hay más sobrevivientes y por eso pasamos a una misión de recuperación, añadió. Será una operación de largo plazo. El director de la policía había dicho que podía haber más individuos muertos bajo los escombros. El cuerpo policial está conduciendo una investigación por homicidio, pero es muy pronto para determinar si habrá cargos criminales. El director de la Junta Nacional de Seguridad en el transporte de Estados Unidos también estaba en el lugar del accidente para determinar sus causas, pero evitó apurar conclusiones. El paso peatonal de 88 metros de largo conectaba la Florida International University con la ciudad periférica de Sweetwater y va a ser inaugurada a principios del año próximo. Por una Guatemala en Paz, Betsy Vázquez. Y las autoridades de Colombia detuvieron a un cubano que pretendía atentar contra funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y que según ellos, y según sospechas oficiales, esta persona podría tener vínculos con el grupo yihadista Estado Islámico. Fue capturado el lunes en la ciudad de Pereira, en el centro de Colombia, en un operativo conjunto de la Policía de Colombia, España y el FBI, según dijeron fuentes de ambos países. Gutiérrez, que fue enviado a una cárcel de máxima seguridad, compareció el jueves en un juzgado de Bogotá donde se le imputaron cargos por terrorismo y concierto para delinquir. Al final de la comparecencia aseguró a medios que no trabaja para el grupo Estado Islámico y que tiene su propia organización sin ahondar en detalles. Hemos prevenido una actividad terrorista. El terrorismo internacional es una amenaza global y por eso estamos articuladas todas las autoridades judiciales del mundo. Según el Ministerio de Interior Español, el presunto yihadista había manifestado abiertamente a finales de febrero poseer un plan y tener en su poder distintos tipos de explosivos que pensaba usar en una zona de restaurantes frecuentada por el personal de la Embajada de Estados Unidos. Gutiérrez tenía en Colombia una sanción por ingresos irregulares y documentación fraudulenta, según explicó la autoridad migratoria a la AFP. La Embajada estadounidense no se ha pronunciado sobre el caso. 13 horas con 15 minutos, vamos a ir a la pausa comercial y regresaremos en breve para informarles sobre qué está ocurriendo en el proceso de elección de quien podría ser el próximo superintendente de administración tributaria. Regresamos en instantes con esta y con más información.